Por seis meses, contrátalo en BTR.com o en el 600-809-1000. BTR, vívelo hoy. Y si te lo perdiste, que no te lo cuenten. Entrevistas, notas, reportajes y los mejores momentos del programa. Revívelos en chilevisión.cl slash SQP. Ya vamos a estar de vuelta en el centro de justicia con todos los detalles de lo que está ocurriendo con Carla Valero. Pero antes, una polémica en ciernes. Esta vez es Checho Irane versus los famosos que apoyan, por ejemplo, las marchas contra las AFP. ¿Por qué? Porque dice que solo van a posar. Él defiende el sistema de ahorro de fondos de pensiones. Vamos a ver. ¿Qué te parece que entonces haya tantos rostros de televisión apoyando? Vimos a Daniel Alcaíno, a varios más actores. ¿Por qué es súper popular? Checho, yo te invito a que te vayas a vivir a la legua tres días. Y que viváis con una pensión de 180 mil pesos al mes. Tal como lo escucha. Y es que Checho Irane dio su fuerte opinión acerca de los rostros de nuestra TV. Que han apoyado in situ su rechazo al actual sistema de AFP. Es súper popular, pero cuando quiera esos rostros los invito a conversar. Y que me expliquen por qué el punto es contra la parte que funciona bien del sistema de pensiones. Si la parte que funciona mal es que los sueldos son bajos. Es que hay muchas lagunas. Es que la gente no cotiza todo su sueldo. Que negocia con su empleador. De que pásame la plata por debajo. Entonces obviamente no hay ahorro. Y es que si bien el polémico exhumorista está de acuerdo con que deberían existir cambios frente al tema. Su postura es bastante tajante. ¿Es un poco impopular igual tú? Claro, por supuesto que es impopular. Pero no por ser impopular tiene que ser necesariamente incorrecta. Es un llamado a la reflexión. A que si vamos a hacer los cambios lo hagamos bien. No tengo ni un amigo en la AFP. No me interesa, no tengo ningún interés. Pero es la verdad. Ataquemos el real problema. Eso es todo lo que digo. Yo no estoy diciendo que la gente no proteste contra el sistema de pensiones. Porque tiene todo el derecho a hacerlo. Y efectivamente son pensiones muy bajas. El pasado domingo cerca de un millón y medio de personas marcharon en contra de las AFP. Y es que en ellas participaron familias completas. Pensionados, jóvenes, niños y varios famosos. Uniéndose en un solo grito en contra del sistema de pensiones que rige en el país. Nadie puede estar ajeno a que nos estén robando nuestros ojos, nuestras narices. Creo que es un tema muy transversal. Se están luchando para que mi hija, para que mi nieta no tengan el sistema previsional que tenemos ahora. Pero como era obvio, las respuestas no se hicieron esperar. Y quienes asistieron a la masiva marcha, no más AFPs, también alzaron la voz en contra de los dichos de Checho Irán. Yo los actores que vi, todos son famosos, no populares. Así que, escucha Checho. ¿Qué estás diciendo? No sé si me interesaría mucho ir a hablar con él. No sé cuál será su opinión al respecto, en profundidad. Pero me parece que todos tenemos derecho a manifestarnos. Y me parece súper rico que así sea. Me parece súper equivocado de su parte. Porque yo creo que uno como actor, como ciudadano, tiene todo el derecho a adherir a ciertas causas. A adherir y a manifestarse si es que uno no está de acuerdo con ciertas cosas. Y es que incluso su colega, Juan Carlos Paltameléndez, se mostró en desacuerdo con sus dichos. Checho, yo te invito a que te vayas a vivir a la legua tres días. Y que viváis con una pensión de 180 mil pesos al mes. A ver si dices que es populismo. Estamos cansados de la cultura del abuso que se instaló en el gobierno militar. Y que Checho Irán no lo defiende a cruces. El que Checho no tiene problema. En el final de Quedado quiero dar su opinión acerca del actual sistema de pensiones en Chile. El actor Cristiano Arriagada declaró en el programa Una Nueva Mañana de Cooperativa. Que para él el problema de las AFP va mucho más allá. Sí estoy de acuerdo con la marcha. ¿Sí? Sí, absolutamente. Las alternativas que he visto y que he leído son que se aumentó un 5% más la cotización de parte del empleador. Una propuesta. Es una propuesta, pero siento que todavía es un agua bastante tibia. Siento que hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Entonces, quizá, bueno, puede ser una solución transitoria. Me parece que por algo se parte, ¿cierto? Pero creo que el problema es aún más medular. Toda una problemática social que da para debatir y en el que los famosos han dado a conocer su opinión, dejando en claro que la discusión por el actual sistema de AFP es un tema que le interesa a todos y sin excepción. Desatado el debate, entonces, la lanza fue Checho Irán. Su declaración en contra de quienes van a posar. Dice que es una actitud populista finalmente sumarse a una marcha como No Más AFP. ¿Qué piensas tú, Tessal? ¿Le encuentras razón? Mira, yo discrepo con la visión que tiene Checho Irán en torno a la militarización de fondos de pensiones. Yo creo que él, como lo dice... En torno a la historia de Chile. Como le dice muy bien, no tiene los problemas económicos que tiene en el resto de Chile, perfecto. Pero sí le encuentro un asiduoso punto, porque efectivamente mucha gente, desde personajes conocidos, que son a los que él critica porque los vio en todos los medios, hasta mucho público que finalmente va a levantar una pancarta que solamente dice No Más AFP, pero no entienden de qué se trata ni la propuesta que lanza el gobierno, que estamos de acuerdo en que efectivamente no es lo que se espera, no es lo que se aspira, pero ni siquiera entienden eso. Es como ir a... Tiremosle piedra a lo que haya. Es lo mismo. Es lo mismo, pero con una pancarta de forma más ordenada. Claro, la lucha es que se sienta muy bien. Yo creo que yo fui a una marcha hace mucho tiempo, es la unidad que yo lo reconozco. ¿Cuál? No soy poseera. No, mira. En las tranqueras. Un poquito más arriba, te diría, ya. No cierren, no cierren, no cierren pilas. Claro. 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 Que vuelvan las esquelas. Que vuelvan las esquelas, que vuelvan las coreografías y ya. Pero, de verdad que las cámaras no están todo el rato sobre la gente que trabaja en televisión, yo creo que tú, y aunque estuvieran, tú tienes todo el derecho de manifestarte. La marcha que hubo este fin de semana se vio en todo lado que fue súper pacífica, entonces, ¿por qué tú no puedes seguir a manifestar? Ahora, lo que comentábamos nosotros en comerciales, otra cosa es que si la gente sabe realmente qué es lo que son las AFP o no, lo más buscado en Google, ¿qué fue? Sí, de hecho, después de la primera gran marcha, lo más buscado fue, ¿qué es una AFP? La gente, y de hecho, mucha de la gente que fue, no sabe en qué consiste este sistema. Yo creo que Chichirán a eso un poco apunta, insisto, para que quede claro, no es que yo estoy de acuerdo con lo que él piensa, pero sí le encuentra un punto a lo que él dice cuando dice, oye, hay mucha gente que va a candidatearse, va a mostrarse, va a potenciar sus trabajos privados, en empresas privadas, donde trabajamos todos, en una marcha que a lo mejor la temática es distinta, porque muchos de ellos tampoco manejan a cabalidad. O sea, escuchamos que Arregada empieza a hablar del 5% que propone el gobierno y tampoco lo entiende a cabalidad. Ya, pero no vas a centrar la discusión, tampoco vas a centrar la discusión de un actor que estaba en esa entrevista. No, pero oye, que cuando a ti te plantean el tema y tú quieres poner tu visión, tienes que tenerlo claro. Pero mira, vayan a candidatearse, a hacerse publicidad, lo que sea, yo creo que siempre es mejor estar. A mí me parece que es mucho mejor que los que nos quedamos... Es como la gente que critica todo a través de las redes sociales de Don Computador. Es muy fácil hacerlo así. Yo creo que si tú vas, te quieras candidatear o no, o sea, propagando o no, me parece mucho mejor... Pose o no. Pose o no, me parece mucho mejor estar ahí que estar en la casa. Además que dentro de la marcha, en esta marcha, se invitaba... La idea era invitar a una persona para que se sume a la marcha que no haya marchado la vez anterior. Entonces yo creo que, o sea, entiendan o no, de repente, ¿no? Me voy a poner en un contexto de familia. Están los padres que van a ir a marchar, tratando de explicarle a un hijo, quizás adolescente, enseñándole, imponiéndole su visión o no, comunicándole de qué se trata. Paréntesis, transmitiéndole lo que es finalmente una manifestación ciudadana a su jefe. Yo creo que eso es un valor importante. Claro, y pacífica que es lo más importante. Ahora, yo lo comentaba con Andrés antes, hoy en día se está logrando que la gente salga, se manifieste, se invite, por ejemplo, a que la gente vaya a votar cuando son el momento de las elecciones, que en el fondo uno dice... Que la discusión de los problemas del país esté en la calle, como ocurre con las AFP. La gente lo está entendiendo, pero ¿sabes lo que me estoy dando cuenta? Que hoy en día nos quejamos por todo, porque van, porque no van. O sea, al fin y al cabo es como, es con las ganas de molestar, de joder, de que algo tienen que encontrar. Porque si hoy en día vemos una multitud de esa característica en todo Chile, o sea, yo respeto mucho la visión del Checho, pero de verdad siento que está de más plantear si van a figurar o no. Es que yo no sé si está de más, porque eso me siento que también, siento que también, no sé si mancha el movimiento, porque no creo que logre manchar. Es que es lo que... Manifestarse que esté más preparado, que efectivamente tenga un discurso y que ese discurso sea válido. Y coincido que tiene que estar más preparado. Oye, la marcha que yo les decía fue la que nosotros fuimos a Andrés de Acuerdas, que fue a la de la ley Ricarte Soto. Sí, claro. Porque Ricarte Soto la primera vez que lo comentó fue en un programa de espectáculo, donde estábamos en el mismo canal de Acuerdas, claro. Y nosotros fuimos, yo fui con mi hija mayor y marchamos, y todo bien. Pero yo encuentro que, así como es respetable la opinión de Checho, yo siento que es mejor, insisto, estar ahí que estar hechado en su casa. Luis. Yo opino que, la verdad que no entiendo ni qué... Gracias, Luis. Oye, Andrés... ¿Qué mierda es el AFP? No, lo googleé, papá. ¿A quién googleaste? Lo googleé. AFP. Dice como todas las personas que están en su casa buscando AFP. Sí le enseñé a googlear. ¿Qué es el AFP? Luis duerme siesta toda la tarde y día. Dale, Luis. Para, para. En el sistema AFP explicado con... ¿Qué dice esto? Sistema AFP explicado con manzanita. La vieja, ¿qué les pasa esto? Oye, pero saben qué, hay que aclarar algo, en serio, Andrés. Si la gente es ignorante en este tema, no es malo ignorar cosas. Lo bueno es que se informe y de eso se trata la cosa. No estamos tratando nada de ignorar. Es que esta es la motivación, obviamente, ciudadana de cambiar cosas que le parecen que hay que cambiar. Pero, atención con esto, porque... ¿Por qué? Ustedes dos van a tener que confesar lo siguiente. ¿Qué cosa? ¿Dónde concibieron a sus hijos? ¡Ja, ja! ¡Sucias herejes! Preguntar a muchos famosos y ni se imaginan las respuestas que tenemos para compartir con ustedes. Eso dentro de lo amable, pero también una situación bastante dramática que se está viviendo en Italia a raíz del terremoto 6.2. Marcello Marroquino está en ese lugar, está en Roma y nos va a comentar al teléfono la situación que se está viviendo allá. Eso, al regreso de acá. ¿Te acuerdas de algún lugar donde concebiste a tu hija? ¿Una anécdota por ahí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese cupe! ¡Brupe! Sí, yo creo que me acuerdo. Sin dar el nombre, pero Brasil. Ahorra y disfruta con las santas ofertas de Santa Isabel. Alerta máxima tras las rejas. Jueves 10 de la tarde.